Hola chicos y chicas, bienvenido un día más a este su canal, espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a estar enseñando algunas cositas que acabo de comprar. Como ustedes saben, me acabo de mudar, entonces en estos días, en la última semana, he estado en proceso de mudanza, así que si ustedes no vieron un video el domingo pasado, fue por eso. Así que espero de verdad que les guste mucho este video, porque honestamente me ha costado comenzar a grabar. Primero que nada, déjenme saber abajo en los comentarios si les gusta este tipo de videos y bueno, también déjenme saber cuál de estas prendas es su favorita para yo saber más o menos sobre sus gustos. Esta chaqueta que estoy llevando el día de hoy es una de las cositas que pedí, entonces yo me acabo de mudar y estoy en Massachusetts, entonces obviamente ahorita estamos en otoño y se llevan más como estas prendas así, chaquetas y cosas para el frío. Así que miren, les quería enseñar mis manos, o sea, se me acaba de quebrar un esmalte y no tengo mis cosas para quitarme el pinta uña y todo eso, así que me van a ver con estas uñas así. Y la primera prenda es esta chaquetita que es en tono verde, es un tono verde muy muy lindo, me encanta este color especialmente para esta época de otoño, creo que es muy bonito. Y bueno, esta es igual a una de las chaquetitas que yo ya tengo, que no estoy segura si se las mostré, pero bueno, yo tengo esta misma chaqueta como en tono vino, pero esta lo que me gustó es que trae esto como adentro, que supuestamente es como un hoodie y trae esta cosita así, entonces ustedes se la pueden poner así o simplemente la pueden utilizar así. Pero bueno, trae acá un cifrecito, pero no es bolsa ni nada, sino que es pura decoración. Y lo que me gusta de esta es que trae como estas manguitas acá que son negras, la verdad es que me gustan mucho, se ve bastante parecida de cómo aparece en el sitio. Y bueno, otra cosa que les iba a decir es que por acá les voy a estar dejando el sitio y les voy a estar dejando el precio de cada prenda, ¿ok? Y bueno, voy a pasar por esta otra prenda, que miren, esta prenda me encanta. Esta ya la utilicé una vez, pero no se las había mostrado a ustedes. Es una como chaqueta, pero larguita, llega hasta abajo de las rodillas, se ve súper elegante, es súper bonito. Y lo que más me gusta de esta chaquetita es que trae como un diseño como aquí al frente, como, no sé, es como un poco extraño, pero trae un diseño acá muy bonito, que se ve así como bastante flojito. Otra cosa que me gusta de esta es que trae unas bolsas, acá podemos ver que trae unas bolsas, y la tela se siente tan, pero tan suavecita. De hecho que esta yo la utilicé para una fiesta que tuvimos en San Diego con mis amigos, y muchos dijeron que la tela estaba como muy, muy suavecita y que se veía muy elegante. Así que esto es algo que se pueden poner, por ejemplo, si ustedes se ponen como un jeans o una camisa como bastante básica y se ponen esto encima, se va a ver muy, muy bonito. Ok, ahora tengo esta otra camisa que no estoy segura si me encanta. Bueno, la vi en el sitio y me gusta como se le ve mucho a la modelo, pero ahorita que la veo se ve enorme. El color está muy bonito, la tela se siente como un poco barata, digamos. Bueno, creo que porque fue barata. Pero lo que me gustó de esta camisa es que trae así las manguitas como bien apretaditas. Entonces esto queda muy apretadita en los brazos y lo demás queda así como muy, muy flojo. Honestamente me gustó mucho esta camisa, pero no estoy segura si a mí se me va a ver bien, porque yo soy bien pequeñita, entonces no se veía tan grande en el sitio. Creo que lo que me gustó de esta camisa es que cuando ustedes ya se la ponen trae como una caída muy bonita. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se me ve. Pero bueno, la tela no estoy segura que me guste, pero me gusta que trae como esto acá, que es un poquito diferente a una camisa muy, muy básica, digamos. Pero bueno, esa es una camisa tono vino. Y bueno, esas ya las abrí. Tengo otras aquí que no he abierto, todavía están en sus bolsas. Así que si lo ven medio arrugado es por eso. Bueno, de ahí tengo este otro suéter que miren qué hermoso está el color. Y este suéter lo compré porque trae como el cuello así alto y ahorita para el frío se van a ver súper bonitos estos suéteres. Especialmente a mí me gusta andar así como en lycra, porque yo trabajo desde casa y me gusta ponerme como un suéter así medio grande, flojo. Y ponerme como algunas botas o algo así para el frío. Entonces miren, esta trae como una manga así un poquito diferente en esta parte de acá. Entonces la manga de acá es como un poquito más gruesa, como gordota. Y esta acá trae como un poquito más apretadito, igual que la otra que les mostré. Entonces la tela de este se siente bastante rico, bastante calentito, pero lo tendría que poner con algo abajo. No lo pondría solamente este, sino que lo tendría que poner con una camisita, digamos, quizás como de tepititas o algo así y luego este encima. Obviamente para no tener frío, cuando es la época de mucho, mucho frío, esto pues no es suficiente. Entonces es un suéter así, camisa, suéter flojo. No sé cómo les describiría esto, pero la tela se siente muy bien hecha. O sea, las terminaciones se ven bastante buenas y yo creo que eso es una de las cosas que hace que algo se vea pues de buena calidad o no. Cuando los acabados no son muy buenos y esta tienda en especial creo que pues hace muy buen trabajo. Yo siento que la mayoría de cosas que yo he adquirido pues me han salido bastante buenas. Compré esta camisa. Esta obviamente no es para el frío, sino que es como más para ir a un restaurante, ir a tomar un café o algo así. Esta es una camisita que se ve bastante grande. Miren, ustedes la ven ahí. Se ve bastante grande, pero trae como estas manguitas acá como muy, muy flojas. Esto me gustó mucho y se amarra de la parte de atrás. Así que, pero bueno, vamos a ver cómo se me ve esta. Espero que esta se me vea bonita a mí, que no se va a ver muy grande. Todas las tallas que he adquirido son talla S. Así que para aquellas que me van a preguntar, todos son talla S. Esta es una camisa como formalita. Quería ver cómo eran las camisas ahí. Nunca, creo, creo que no he pedido camisas de estas, pero creo que esa se ve muy bonita. Miren el color. Esa no es, pues, no tiene nada que ver con el otoño, pero vamos a ver. Creo que se ve bastante bien, se ve bastante bonita. Y bueno, es una camisa básica, básica, como de hombre, digamos, estilo de hombre, pero en rosadito. Se ve muy bonita. La tela no se siente barata. Tiene como un poquito de brillo. No sé si ustedes lo pueden ver por la cámara, por la luz. Ok, ahora tengo esta otra camisita, que también es como una camisita así, bastante formalita. A mí me encantan estas camisas así. Yo soy la mujer más básica del universo. Chicas, de verdad, no esperen como la gran cosa de mí, porque a mí me gusta andar cómoda y me gusta ponerme lo que me hace sentir bien, sin importar si estoy en la temporada, si está de moda o no. Honestamente, no me importa. Pero bueno, esta camisita es así de cuello alto y trae como estos botoncitos acá, que me parecieron muy, muy lindos. Entonces, como para ir a una cena y así. Y trae como esta decoración acá, que me gustó muchísimo. Me encanta. Me encanta que sea blanco y trae rayitas azules. Y también es una camisita manga larga. También aquí abajo trae como unos botoncitos. Me encanta esta camisa, pero hay un par de problemas. Miren acá, esta cosita que tiene acá no cierra. Esta cosita acá es demasiado pequeña, así que no lo pude cerrar. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que si tienen uñas como yo, esto es imposible. Abrochar esta parte de acá es difícil, porque los ojitos no son como muy grandes. Entonces, esta parte de acá no está como bien hecha, digamos, así que por eso, por eso no me la he abrochado acá. Ya, porque para comenzar es muy difícil con mis uñas. Y segundo, los ojitos son demasiado pequeños. Acá y este de acá. Solamente pude poner esto para que ustedes lo pudieran ver. Pero por lo general, la camisa me parece demasiado linda. Está súper bien. Me encanta. Por favor, déjenme saber si les gusta este tipo de video. Si quieren que les haga otro haul, por favor, denle una manita arriba. No se les olvide, porque de esa forma yo puedo saber que de verdad les gustan estos videos. Pasando a suéter, tengo este otro suéter que es en tono gris. Ahorita, honestamente, creo que los suéteres gris y la ropa gris se ha puesto como muy, muy de moda. Al menos había muchas cosas en tono gris. Miren este tono gris, que creo que se ve muy bonito. Especialmente porque lo podemos combinar con cualquier cosa. Entonces, pero bueno, este es otro suéter. Es un suéter bastante normal, pero también trae como este cuello así, un poquito cerradito de la parte de acá. Y de acá es normal, normalito. Y trae las manguitas así, como un poquito apretaditas de acá. Y yo creo que este suéter se va a ver bien bonito. Honestamente, se siente como bastante pesado. O sea, la tela se siente como de muy buena calidad. Y este sí se siente que me va a cubrir un poquito más del frío. Se ve súper bonito. Me encanta este suéter. Creo que va a ser una buena adición a mi ropa de frío. Ahora tengo este otro suéter que no estoy segura si me va a gustar, pero bueno, vamos a ver. Ahorita que siento la tela, se siente bastante, bastante suavecito. Se siente calientito. Este suéter es así como un poquito corto de abajo, aunque no es tan corto porque no quería un crop top. Entonces, este es un suéter. Y es un suéter rojito y trae así como encima como unos pelitos. Así que, no sé, creo que va a ser muy, muy lindo para otoño. Es un color súper, pero súper bonito. Así que, bueno, mis queridos amigos, eso ha sido todo por el video de ahora. Por favor, déjenme saber en los comentarios aquí abajo cuál ha sido su prenda favorita. Y si este video llega a las 2,000 manitas arriba, yo voy a estar haciendo otro haul de frío porque yo estoy queriendo adquirir más cositas para el frío. Igual les quiero mostrar a ustedes porque muchas me han pedido haul de ropa. Así que, por favor, denle una manita arriba a este video si quieren ver más videos de este tipo. Les mando un beso y ya saben que nos vemos el domingo. Bye, bye. Bye.